Antes que todo, quiero agradecer al señor Cardenal por permitirme presidir esta celebración en este día en el cual dejo a México esta noche. Agradecer también a Don Rogelio, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Con su presencia, a nombre de todos los obispos, me saluda. Pero el agradecimiento más grande es a nuestra madre. Llegando a México y sabiendo cuánto era grande, inmenso el trabajo que me esperaba, no sólo para la indignidad de poder representar al Santo Padre, sino por el gran país que me había confiado. Fue un gran consuelo el día siguiente a mi llegada, venir aquí en la basílica a saludar a Santa María y encontrarme con sus palabras, de que te preocupas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Toda la palabra del Señor de hoy, solenidad de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, celebramos que hoy, la celebramos como Madre de Dios, de Jesús, Hijo de Dios, pero sabemos todos muy bien que es Madre Nuestra. Toda la palabra de Dios quiere introducirnos en este nuevo año. Es el primero de enero, primer día del año. ¿Cómo iniciar este año? Para que sea mejor del año que hemos pasado. Y la palabra del Señor nos dice que la primera cosa es ponerse bajo los ojos del Señor, recibir su bendición. El Señor te bendiga y te protege, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Es la mejor manera. No solo de iniciar el año, sino de pasarlo todo el año. Llegando a México, aprendí una nueva manera de manifestar la devoción a la Virgen. Esto no lo conocía yo antes. Como hacen ustedes que pasan bajo la mirada de nuestra Madre. ¿Cuánto es fundamental? Quedarnos y estar siempre bajo la mirada del Señor, bajo la mirada de su Santísima Madre. es la mejor manera de vivir este año. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos de Gálatas, los invita a dirigirse a Dios, llamándolo padre. Así que, dice él, ya no eres siervo, sino hijo. Esto era, esto muestra como la palabra de Dios, hay que leerla también, conociendo el tiempo cuando fue escrita. En ese entonces, la gente vivía, veía a Dios como un poder, un gran poder. Eso se ha quedado un poco también en nosotros, cuando hablamos de Dios, todopoderoso. Entonces, los hombres se sentían siervos, expuestos a lo que le daba la gana Dios. han pasado dos mil años y pienso que hoy, si fuera Pablo, no diría la misma cosa. Diría hablando a nosotros, los mexicanos, pero también a todos los cristianos de todo el mundo. Llama a Dios padre, así que ya no eres huérfano, sino hijos. Sí, porque nuestra generación es huérfana. No tiene este padre que está en los cielos. Se siente huérfana. Y esta orfandad hace que damos lo peor de nosotros. Porque no tenemos padre, no tenemos ni padre ni madre, no tenemos quien piensa por nosotros. Entonces, yo tengo que pensar por mí, porque no hay nadie que piensa por mí, nadie que provee por mí, nadie que mira, que me cuida. No, yo tengo que pensar por mí. y no, nos anuncia la palabra del Señor hoy que no son huérfanos, son hijos de un padre y de una madre que no se contenta de mirarlos, nos cuida, nos atiende, nos escucha, nos acompaña. Es tradición que el primer día del año el nuncio celebre la misa aquí en la basílica porque por todos los católicos es el día de la paz, el día mundial de la paz. Y en esta ocasión el Papa normalmente dirige un mensaje a todos los fieles y a todos los hombres de buena voluntad como los ángeles que anunciaron la venida de Jesús a todos los hombres de buena voluntad. Y parece que el Papa hoy esta vez ha querido contestar a la pregunta que muchas, muchas personas me han puesto en este final de mi misión cómo lograr la paz en un país tan bueno, tan rico, tan fiel, tan creyente y pero tan azotado por la violencia, por la muerte. cómo lograr la paz y hoy el Papa pienso que nos da la respuesta. Claro, no es nada fácil, pero es el camino que tenemos que emprender. Primero dice no se puede lograr la paz si hay división. hay que juntarse, hay que unirse. La paz es un valor que merece que ponemos de lado las diferencias que es normal que haya entre las personas pero para lograr la paz hay que ponerla de lado, hay que unirse. ¿Unirse para qué? Dice el Papa hay dos cosas que son fundamentales para lograr la paz. Es fundamental que haya instrucción para todo el mundo. Instrucción. ¿Qué dicha tienen ustedes y sus hijos de poder tener instrucción? ¿Saben que hay millones de niños y niñas que no tienen esta dicha aquí en México? he visitado lugares de nuestro país donde hay los edificios hay las escuelas pero no hay maestros porque no se animan a ir porque es peligroso no es culpa de los maestros claro pero de hecho estos niños estas niñas no tienen escuela hasta cuando no habrá escuela para todos nuestros niños y niñas no habrá paz y segunda cosa dice el Papa para que haya paz es necesario que haya trabajo digno para cada uno si no hay trabajo digno no hay paz dice esto el Papa a nosotros huérfanos que hemos nos hemos dejado tentar con la idea que tenemos que pensar en nosotros en los nuestros nuestra familia lo importante que nuestra familia esté bien esté protegida tenga la instrucción tenga un futuro tenga un trabajo esto es suficiente no 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 es suficiente para nada porque con esta mentalidad en un país que es rico no es África México tiene muchísimos recursos materiales y humanos en un país que es rico hay una parte que vive dignamente y hay una mayoría que vive pobremente en pobreza le falta lo necesario le falta la instrucción le falta un trabajo digno de esta manera no hay paz y no puede haber paz al principio de este año pedimos a nuestra madre de liberarnos de nuestro egoísmo pensar solo en nosotros y los nuestros cada uno a su nivel con su responsabilidad el privado ciudadano como la autoridad liberarnos de este egoísmo de pensar solo en los nuestros unirnos y asegurar lo básico para todos nuestros conciudadanos la instrucción y un trabajo digno estos son los objetivos que nos propone el Papa lo propone a todo el mundo pero me parece que de una manera especial responde a lo que necesitamos nosotros en México que sea la razón de nuestra oración que sea la ocasión este inicio de año de cambiar mentalidad cesar de ser huérfanos y deportarnos como huérfanos aprendemos que tenemos padre que tenemos una madre y que somos hermanos nuestra madre va a acompañarnos y que podamos nosotros hacer la misma cosa que hicieron los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído que regresando a nuestra casa podemos alabar al Señor por la gracia que nos hace reconfirmarnos que es nuestro papá nuestro padre Santa María reitera que es nuestra madre que quiere acompañarnos nosotros no cesamos de repetir lo que hemos cantado en el salmo ten piedad de nosotros Señor y bendícenos presentamos frente a él con la humildad de los que saben que no han hecho todo lo que tenían que hacer ten piedad de nosotros Señor pero al mismo tiempo de los que saben que cuentan con un padre con una madre que nos quiere son todos poderosos si todos poderosos pueden cambiar pueden cambiar nuestro país puede cambiar iniciando de nuestro corazón ten piedad de nosotros Señor y bendícenos y bendícenos